El imperio de la muerte, el imperio de tu suerte, el imperio de la guerra, va a volarte la cabeza. El imperio de tortura, el imperio de amargura, venga juega esta partida, que el total ya está perdida, que el total ya está perdida. Que el total ya está perdida, que el total ya está perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!